Vámonos a la provincia Hermanas Mirabal, amigas y amigos, el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo demanda la destitución inmediata del director provincial de salud de la provincia Hermanas Mirabal, hablamos del doctor Francisco Eligio Duarte Canaán, el Falpo demanda de las autoridades nacionales la inmediata institución de la DPS del doctor Francisco Eligio Duarte a quien tildaron de tener un comportamiento no adecuado tanto con la empleomanía como con la ciudad en sentido general, en tal sentido Martín Medina y Rafael Ramos, voceros autorizados del Falpo, expresaron su descontento y advirtieron que se mantendrán vigilantes ante su llamado pues consideran que ya es tiempo, según lo expresan, de que a la empleomanía y a la población en sentido general se le trate con dignidad y respeto. Precisaron los demandantes que han sido muchas las quejas que hay en la provincia y le hicieron un llamado al ministro de salud, al doctor Víctor Atala, para que tome cartas en el asunto y atienda al llamado del Frente Amplio. O de lo contrario se verán precisados a tomar otros tipos de medidas, las cuales según aseguraron el Puro Popular no quiere tomar. Ellos dicen que no quieren lanzarse a las calles a hacer huelga, pero entendemos según la nota del periodista Rafael Santos en el periódico Hoy, este señor lleva más de cuatro años en el cargo y desde que asumió las disfunciones, hemos venido recibiendo quejas y quejas por el maltrato que el doctor Francisco Alíjo Duarte da a los empleados, tratándolos peor que a los animales, obligándolos a trabajar en muchas ocasiones hasta los sábados y domingos y por eso reiteran el llamado. En una llamada telefónica se comunicaba, repetimos, con el periodista Rafael Santos. Dicen que en los próximos días van a enviar un volante y solicitan de urgencia, amigas y amigos, solicitan la pronta destitución del director provincial de salud, Francisco Alíjo Duarte. Si no, se van a las calles, van a hacer huelgas, manifestaciones, van a lanzar volantes, van a hacer todo lo que tengan que hacer. Francisco Alíjo, el doctor Duarte desde hace años ha sido criticado porque ha tenido un estilo chocante, una forma difícil de ejecutar su función y hay muchas quejas en la provincia de Hermanas Mirabal, muchas quejas de maltratos a empleados. Entonces hay que actuar en consecuencia, son las autoridades las que tienen que resolver este problema, pero la queja ya es pública, ya es nacional, esto salió en el periódico hoy, también en el periódico El Nacional y en varios medios de circulación del país. El orden no está para galletitas en la provincia de Hermanas Mirabal con la Dirección Provincial de Salud. Exigen la destitución inmediata, rápida, repito, del doctor Francisco Alíjo Duarte, de la Dirección Provincial. Así lo exige, lo reclama el FAL. O sacan al doctor Duarte o amenazan con irse a las calles con paralizaciones y huelgas.